No encuentro el café que me quita el sueño de estar contigo Tu perfume está en el aire y me acuerdo de ti cuando respiro Sigo esperando una señal, confírmame si el tiempo lo he perdido O si todavía en tu corazón queda espacio pa' guardarle el mío Salta y piensa que estoy loco, pero si estoy loco creo que es por ti Nuestro lugar favorito no se siente igual cuando no estás aquí Intenté sentirte cerca viendo nuestro agosto y no lo conseguí Un beso no fue suficiente cuando me defendí Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta Seguiré buscándote, necesito pa' curarme el alma Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta Desde la última vez, quiero verte otra vez Ay, qué frío se siente cuando no estás Me da miedo si te escribo y no contestas Quisiera que se repitan las mariposas de la primera cita Aquí me confirmen que esto no fue en vano, dame la mano No quiero volver a escucharte decirte amor No puede ser casualidad, tampoco suerte Esta distancia me da más ganas de verte Tal vez que sé que estoy loca, pero si estoy loca creo que es por ti Nuestro lugar favorito no se siente igual cuando no estás aquí Intenté salir de cerca viendo nuestra foto y no lo conseguí Un beso no fue suficiente cuando me lo pedí Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta Seguiré buscándote, necesito pa' curarme el alma Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta De la última vez, quiero verte otra vez Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta Seguiré buscándote, necesito pa' curarme el alma Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta Desde la última vez, quiero verte otra vez Yo sigo extrañándote, necesito pa' curarme el alma Yo sigo extrañándote, necesito pa' curarme el alma Yo suscripem los para chier Vieweros pas deeply Yo sigo extrañándote, disfrutando tanto la vida Yo sigo extrañándote, quedo la muerte Si se muestra niña,finderoso quizás Mira... ¡Lasו a voltea, casa va a für Votea China! Yo sigo extrañándote, eso arranged con la muerte Ya por la City ¡Gracias, снér IPA koca ¿Quarga esto haгляk vintage? Yo sigo extrañándote, son los pel prostate Niño, traרא que aquí y a ti me hace falta Gracias por ver el video.